El matrimonio es un llamado de Dios. Por eso la pareja se conoce, se trata, se enamora y cuando perciben que ya es el momento, toman una decisión delante de Dios. Una vida ya en comunidad como es el matrimonio, que es el momento de iniciar de nuevo una nueva experiencia de vida. El matrimonio es un llamado de Dios. 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 El matrimonio es un llamado de Dios.